Ella no es la tal mamaradona, pero tiene un gusto que me enamora Me ha pedido pa'l aniversario un perrito muy fino y que sale muy caro Ella dice sueña con tenerlo para tocarlo de noche Para mi malo hizo valor, lo ha mirado en la mascotería Vamos con el paso, ¿eh? Se ha enamorado ¿Tiene masito? Sharpay, ¿cómo se llama el perrito? Sharpay, ¿cómo se llama el perrito? Sharpay Es un perrito muy caro Sharpay, ¿cómo se llama el perrito? Sharpay, ¿cómo se llama el perrito? Sharpay Es un perrito muy caro Si me pidiera el corazón yo se lo daría Es muy bueno Es fácil el pasito enrollado Es ahí, mira, uno, dos, gira, ahí, después viene acá, ahí, y ahí La música la hacemos Si